Nunca me había tocado ver que un ciudadano luchara para que le quitaran sus derechos. Esto está ocurriendo en México. Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el decreto del presidente López Obrador, en el que definía como de seguridad nacional la construcción de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Esto hizo enojar al presidente, que lanzó a sus huestes a manifestarse frente al edificio que alberga la Suprema Corte y agredir a los magistrados, especialmente a la ministra Norma Piña. Se le ha declarado enemiga de la nación por el populacho irreunido, pero si analizamos bien todo lo que ha ocurrido, ¿realmente esas personas se están manifestando en contra de sus derechos que la Corte acaba de hacer valer? El presidente publica un decreto por el cual las obras de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya se declaran como temas de seguridad nacional. Esto lo hizo el presidente ante la avalancha de impugnaciones y apelaciones recibidas por el desastre económico y ecológico que estaban provocando. De esa manera, con el decreto, el presidente evitaba que la población tuviera acceso a toda y cualquier información de estas obras, obstaculizando de esta manera que los mexicanos pudiéramos saber cómo, cuándo y en qué se gasta nuestro dinero. Obviamente, el Instituto Nacional de Acceso a la Información impugnó el decreto, pero el ministro Zaldívar, presidente de la Corte, en ese momento no realizó los trámites para darle seguimiento al tema. Ahora que la ministra Piña lo hizo, se votó en el Pleno y se declaró inconstitucional por ocho votos a tres. Esto hizo enojar al presidente, que envió a todos estos manifestantes utilizando la excusa de que el sistema judicial está podrido, porque un juez federal dictaminó que en un recurso de apelación, el Güero Palma, narcotraficante que ya tiene más de 15 años en prisión, no era culpable de crimen organizado. Lo que el presidente no dijo es que, de acuerdo a la ley, la responsable de presentar las pruebas es la Fiscalía General de la República y esta no fue capaz de presentar a dos testigos protegidos porque no saben dónde están, se perdieron. Es decir, la FGR no pudo completar los trámites que por ley tiene que llevar. La culpa no es del juez, la culpa es de la FGR y adivinen quién es responsable de esta dependencia. El presidente. De cualquier manera, algunas personas se siguen manifestando e incluso agrediendo a los ministros fuera de la Suprema Corte. Es la primera vez que un país lucha para que les nieguen sus derechos. Otro éxito de la 4T. Gracias por ver mi video, no olvides suscribirte y darle clic en la campanita.